Para que la población conozca más sobre sus raíces y en sus actividades aplique las 3R y dar un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, el Frente Juvenil Revolucionario presentó los detalles de la exposición Reciclando Ideas a Favor del Medio Ambiente, el cual se expondrá este viernes 7 y sábado 8 de junio a partir de las 8 de la noche en la Galería Joaquín Clausel. Y él ha promocionado muchas de sus caricaturas a través de las redes sociales y pues ha generado mucho interés en los jóvenes por eso decidimos hacerlo con él, además de que siempre hemos tenido interés de impulsar el talento joven, el talento profesional y además de que es un municipio diferente. En rueda de prensa el presidente del FGR, Eduardo Arevalo Muñoz, acompañado del artista Hermes Guzmán informaron que serán 56 obras las que se presenten con la técnica pintura en cartón la cual el creador, que es originario de Champotón, ha denominado Arte Basura. Para mayor información ingresa a www.infomedia.mx www.infomedia.com.br ¡Gracias! FIGOF 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 FIGOF